Seguimos conversando con Edgar Saba, director del Festival Internacional de Cine de Lima, el cual se inició y va hasta el 11 de agosto, principalmente en la sala del Centro Cultural de la Católica y también en la sala de Cine Planet. Y todas las salas de Cine Planet, existe una subsede, la palabra sub no me gusta mucho, pero bueno, una sede más en Arequipa, que creo que es importante, es un esfuerzo que hacemos para que exista también el Festival Salga Provincias. Hemos estado en Cajamarca el año pasado, en Piura, en Cusco, en fin, esto es Codarequipa. Es importante, de hecho, ese descentralizar el cine, porque es algo también peculiar, ¿por qué el Perú está tan rezagado en el tema de salas de cine en no tanto ciudades importantes, sino también en ciudades pequeñas? ¿Por qué se ha demorado tanto, digamos, en llegar salas? Por ejemplo, hay cadenas grandes que están abriendo recién en el sur del país y otros lugares, ¿no? Sí, eso tiene que ver con un tema ya, un punto de vista personal mío, si quieres lo puedo comentar, creo que hay que... está bastante rezagado, creo que es una cuestión de promover la descentralización. O falta de visión, quizá, porque estamos hablando de un negocio de alguna manera redondo, ¿no? Rentable. En ese sentido, los Cine Planet sí han sabido acaparar las salas de cine, por eso que solemos trabajar con ellos, ¿no? Bueno, en Lima también estamos trabajando en otras sedes, en otros centros culturales, también estamos trabajando en Villa El Salvador, también, prácticamente estamos copando todo Lima, que es bastante grande. Hay que considerar, además, que los festivales de cine son siempre de una ciudad, ¿no? Se habla siempre del Festival de Cine de Cannes, de Berlín, de San Sebastián, ¿no? De Guadalajara, entonces, claro, Lima, pues es una ciudad inmensa. Pero aún así, al margen de esto, creo que es muy importante considerar que el cine es un arte que nace en el siglo XX en la urbe y para la urbe, ¿no? Y esto lo aprendieron bastante bien los argentinos. Por eso el cine argentino gusta tanto, porque está hecho por gente de la urbe, para ser visto por gente de la urbe. Y eso yo lo he podido más o menos comprobar en estos 16 años de experiencia donde algo de eso ha sido copiado por el cine cubano, por el cine brasilero, hablando un poco de Latinoamérica. Pero bueno, son ya conceptos en los que podríamos entrar a dialogar y ponernos a conversar durante mucho tiempo y podría ser mucho más criticado todavía de lo que es hoy. En todo caso, abrir salas en diferentes ciudades o, digamos, ampliar el que nuestro país tenga la posibilidad de ver películas es un tema privado meramente o también, digamos, de alguna manera el Estado o entes privados, digamos, como ustedes puedan. Mira, hay una realidad. La Universidad Católica del Perú durante todos estos años y digo décadas, se ha caracterizado por su profunda personalidad, alineamiento humanista y el gran apoyo que ha realizado en la cultura. No solamente, y gracias a ello podemos estar celebrando esta mayoría, primera mayoría de edad, había dicho, creo, con esta... ¿Se puede manejar también? Sí, ¿no? Entonces, pero también con la creación del Centro Cultural de la Universidad Católica, pero durante años la Universidad Católica del Perú ha estado apoyando a la cultura nacional, al desarrollo de la cultura nacional, y tengo que admitirlo, y tengo que decirlo, y hay pruebas contundentes, mucho más que cualquiera, en épocas anteriores, Instituto Nacional de Cultura o incluso Ministerio de Cultura, porque ha auspiciado durante años incluso hasta la sinfónica, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. No sé cómo será, y espero que siga siendo así, ¿no? Gracias a la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, quieran llamarle como quieran. Porque lo importante son los contenidos, no las siglas. Y gracias a los contenidos y la gestión actual que tenemos, la Universidad Católica sigue apoyando a la cultura y podemos celebrar este año, una vez más, esta edición número 16. ¿Y esta edición 16, qué es lo que trae especialmente? Dice que vienen todos, de repente no los puedo mencionar a todos, pero podemos hablar de... Sí, vienen los directores, está Carlos Raigada, que ganó el premio en Canes, está con su película Post-Luz Tenebris, está Trapero con Elefante Blanco, viene una película, fue una fusión Galen Canes también sensacional, de Nelson Pereira dos Santos, en un homenaje a Tom Jovín. Tú sabes que nunca se pronunciaron Tom Jován o Tom Jovín, pero es Tom Jovín, este gran compositor brasilero, un director de unos 80 y tantos años, dedicado prácticamente al cine social, de pronto se anima a ser un musical, ¿no? Y esa es una función de gala que tenemos que... nadie debe perdérsela y que es una joyita, ¿no? También está viniendo él, ¿no? Está viniendo Andrés Wood con esta película maravillosa que promete estar entre las favoritas como Violeta se fue al reino de los cielos, sobre la vida de Violeta Parra. Y hay una cosa interesante con respecto al cine peruano, hay cuatro estrenos peruanos, ¿no? Cuchillos en el cielo, de Chicho Durán, Chicama, Cielo Oscuro, no hay que perderse esta función de gala de Nelson Pereira dos Santos, un hombre de 82 años que se anima a hacer un musical extraordinario sobre Tom Jovín, realmente como te mencionaba, ¿no? Entonces, también la importancia de las películas, como yo había dicho, últimas, que han ganado, por ejemplo, Sundance o Berlín. Hay una película muy controvertida sobre el proceso que se llama Joven y Alocada, de una película chilena, sobre el proceso de una joven contra la represión de la familia y de la religión, una película del año del tigre, que es sobre el terremoto de Chile. Todas estas películas han sido, bueno, han obtenido premios en festivales importantes o bien vienen de Canes, Berlín y ya de San Sebastián. Estamos hablando de San Sebastián, imagínate, de septiembre del año pasado, ¿no? Como más o menos última generación, ¿no? Pero aún así hay películas muy atractivas y dentro de esto, como te había mencionado, la presencia de la Semana de la Crítica de Canes, que es un lujo para este país poder contar con este convenio que hemos conseguido. Así como también importantes personalidades dentro del grupo del jurado, ¿no? Como todos los años también se incluye un grupo selecto. ¿No puedes hablar un poco de eso? Sí, intentamos siempre tener un jurado de primer nivel. El primer jurado de todos es el público aquí, porque la votación del público, sinceramente, desde que pensamos, nosotros pensábamos que iba a ser un voto muy chauvinista, estábamos muy asustados, pero no fue así, ¿no? No fue así. Incluso en el primer año recuerdo que vino Arturo Ripstein, dijo, yo no creo en el voto del público, pero bueno, y terminó en tercera su película, una película de, no es un autor de culto, pero el voto del público. Y una vez, cuando llegó Marisa Paredes aquí, me dijo, el público salvó el festival con la votación del público, ¿no? Realmente el jurado oficial este año está conformado por la venezolana Fina Torres, que tiene entre su currículum películas tan estupendas como Oreana, Women on Chop. Está también Marangélica Aragón, que todo el mundo la está persiguiendo por ahí, una estupenda actriz mexicana. Hemos recuperado de Colombia a Salvador del Solar, por la parte peruana, a Juan Carlos Abelar, un intelectual asesor de Canes, Berlín y San Sebastián, brasilero. Y de quién me estoy olvidando, de... Me falta alguien. Ana Katz, de Ana Katz, que ha ganado la Argentina, que ha ganado ya premios aquí, en este festival. Solemos invitar gente que ha ganado premios, ¿no? En el festival. En este festival con películas como El Juego de la Silla, por ejemplo. Hay... También está viniendo como jurado Juan Carlos Arciniega, de la CNN, y el director del Festival de Cine de Canes, donde se va justo el... el miércoles va a haber un debate sobre la crítica de Hollywood y la crítica de Canes, ¿no? Como dos hitos distintos sobre cómo se ve el cine europeo, en todo caso, y el cine de Hollywood, ¿no? Por eso nos interesa todo este tipo de debates. Pensamos que... Creo que esto es muy importante, las actividades paralelas que realizamos, que se llenan, donde hay debates, discusiones, y, claro, el elemento fundamental también de una especie de curiosa asociación. Mira, no podría yo como explicarte estas cosas como que son de la sangre. Creo que ha habido un incremento del cine desde peruano, desde el momento en que empieza el Festival de Cine. Esto explica, por ejemplo, la presencia de que el Perú se presente con cuatro películas, como el país que tiene más películas, porque los otros tienen tres, dos, pero el Perú se presenta con cuatro películas, y había nueve estrenos, ¿sá? Nueve estrenos, pero solamente podíamos escoger cuatro películas. Y ya para terminar, ¿ustedes ya tienen idea de qué es lo que van a programar este año, o por lo menos cuál es la dirección y el rumbo que va a tomar el Festival de Cine de Lima en los próximos años? Seguir existiendo, ¿no? En este país, imagínate, tú sabes que cuando sale una revista, de pronto el número dos es... A mí cuando siempre me preguntan cuál era la novedad de este año, es que cumplimos 16 años, cumplimos 17, esa es la novedad. En un país en el cual las ediciones tienden a frustrarse, ¿no? Yo pienso que haremos, como dice Machado y lo expresa Serrata en su canción, seguiremos haciendo camino al andar. Y con muchos más festivales por delante. Y con ustedes, con la promoción que nos hace. Además. Muchas gracias por estar con nosotros y ya nos vemos en el cine. Sí, gracias. Y no dejen, no dejen de ir, no dejen de ir, todavía tienen día para ir. Además que toda la información está en la página web del festival, festivaldelima.com .com Y también a través de redes sociales. Es súper importante porque ahí está toda la información que necesitamos de las películas, los cronogramas. Efectivamente. Y toda la programación. Muy bien. Entonces ya tendremos a Edgar Sabe en otra oportunidad hablándonos del festival y bueno, de obras de teatro también. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más en el programa. Gracias. Gracias.